Buenas tardes, en nombre de la Junta Directiva del Ateneo les doy la bienvenida a esta que es su casa, la casa de todos los amantes de la cultura. Esta es una actividad que nos complace mucho presentar especialmente porque la organiza María Violeta y con la colaboración de la Ola Ateneo. Que dos colectivos feministas se unan y participen en una misma actividad desgraciadamente no es tan frecuente. Y lo que sí demuestra es que tenemos muchos vínculos comunes, principalmente, y es el caso que nos ocupa hoy, el de descubrir mujeres luchadoras, mujeres muy importantes y que sin embargo han estado silenciadas a lo largo de la historia. Este es el caso que nos trae Manuel Almisa, que nos va a presentar Mercedes Caruana. Les doy la bienvenida a ello, les agradezco mucho su presencia hoy aquí y espero que disfruten. Bueno, pues la decisión de leer este libro en el club de lectura feminista de María Violeta Aérea surge cuando las compañeras pernistas de Macondo Cádiz nos hablan del proyecto que tenían... ¿Se oye mejor así? Sí, sí, gracias. Y la publicación de la biografía de Amalia Cádiz, que nació en 1861 y murió en el 49, ha propiciado la creación de que esta ruta se haga en la ciudad de Cádiz. La inauguración de esta ruta tuvo lugar el 15 de mayo de pasado, que fue el aniversario de Amalia Cádiz. Es la primera vez que hago en público, yo lo digo así porque además casi todos sois caras conocidas y así me siento más cómodo. Pues bueno, esta inauguración tuvo lugar, como os he dicho, el día 12 de mayo, que era el aniversario de ella. Y comenzó en el número 4 de la calle Hércules, que está muy cerca, junto a la Plaza del Mentidero, que está en el centro, y era donde nació esta tan desconocida como... Tranquila, que te conocemos todas. ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu familia? ¿Estás entre amigos? Tranquila. ¿Estás en tu casa? Gracias. Gracias. Bueno, pues... Pues esta mujer tan desconocida como interesante en sus varias facetas de pintora, escritora, publicista, oradora, librepensadora, masona, republicana, maestra y defensora de la escuela laica. Ella creía que era imprescindible alejar las ataduras religiosas de la formación académica. En esa lucha estamos todavía, ¿verdad compañera? Pues ella consideraba la educación como un instrumento clave para la emancipación de la mujer. Era defensora sin fisuras del sufraje femenino. Fue una mujer adelantada a su tiempo. Abogó el pacifismo en que se manifestó contra la guerra de Mussolini en Avisinia. Una incansable luchadora de la defensa de los animales. Un referente en círculos obreros por ser redactora de la conciencia libre que dirigía Belén Sarraga. Y por todo ello, hoy hemos querido traer a Manuel Almisas, al Benis, al Benis, al Benis, perdón. El que nació en Rota en el 80... ¿Podría servir? Bueno, pues nació en Rota en 1958, pero actualmente vive en el Puerta de Santa María. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Cali. Es profesor de enseñanza secundaria y ahora está jubilado y es divulgado. Autor de Paso a la Mujer. Este libro que tenemos aquí, que es Paso a la Mujer, biografía de Amalia Cárdenas. Dice de sí mismo que él no es importante. Que lo importante son los personajes de los que él investiga. Pero la verdad es que es necesario alabar la labor que está haciendo. Porque está sacando con sus seis libros ya a personajes que estaban, pues de alguna manera, escondidos por la dictadura. Como por ejemplo, Anita Carrillo, capitana republicana de la línea de la concepción. Es coautor de María Luisa Rendón Martel, ligada de forma activa al movimiento obrero. Represaliada por el franquismo y por sus ideales de igualdad entre hombres y mujeres. Y la de hombres como Vicente Ramírez Brunet, el primer maestro laico. Daniel Ortega Jiménez, carta desde la cárcel, 1939-1941. También citó Daniel Ortega, el médico comunista que revolucionó el puerto. Movimiento obrero y represión franquista en el puerto de Santa María. Y el que hoy nos trae aquí, paso a la mujer, biografía de María Carpio. Su vida y obra, más a fondo, se podrá conocer de boca del investigador, que nos ofrecerá detalles de su integración sobre una mujer que, como otras, quedaron olvidadas en la historia. Con todos vosotros, Manuel Alduizas, albénito. Ahora, si quieren, apagar. Digo porque me voy a apoyar en unas pequeñas imágenes. Bueno, pues muchísimas gracias a la Ateneo, a la Atenea, a la María Violeta, a Mercedes y a todas vosotros, por supuestísimo. Bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Ya he hecho aquí, escribiendo mucho más de lo que puedo. Bueno, pues la imagen que os presento ahí, toda la labor de divulgación de esta mujer, lo intenté que coincidiera con el 8 de marzo de este año. Bueno, porque da la casualidad que ella falleció el 8 de marzo de 1949. Entonces quisimos hacer una especie de actos distintos. Por supuesto que lo fundamental es el libro. Y el día 8 de marzo lo presenté, el libro, en Cortes de la Frontera, en Málaga, que después contaré por qué. Bueno, pues este es el libro donde las portadas de los libros son súper complicadas. En este caso lo tuve muy claro, la única foto medio qué de Amalia Carvia, porque casi no hay ninguna. Las poquitas que encontré de los periódicos del año 36 que están imposibles. Bueno, pues esta es la única foto de un fotógrafo profesional. En el año 33, ella era presidenta de la Asociación Republicana Femenina Flor de Mayo. Y este es un acto oficial. Esta es toda la junta directiva, ella es la presidenta. Y es el momento en el que ellas tienen su bandera. Inauguran la bandera de la agrupación, que viene ahí con el simbolito de la novela de Blasco Ibáñez, que es dos bueyes que tiran como una vela, como una banca con una vela. Entonces, pues llegó un fotógrafo e hizo una foto. Y por casualidad yo la encontré en la Biblioteca Virtual de Valencia, pero en la fotografía, que nunca se me hubiera ocurrido. Y esa foto no tenía pie de foto. O sea, nadie sabía quién estaba ahí en esta foto. Y digo, anda, si es Amalia Carvia. Bueno, pues esa está trucada, he sacado esa imagen, está muy borrosa. Bueno, pues está claro que la portada tenía que ser esa, para que la gente vea primero la importancia de Amalia Carvia, qué aspecto tenía en el año 33, ella es muy anciana. Pero con la vitalidad, ella fue presidenta honoraria de otras dos agrupaciones y presidenta efectiva y en la calle durante todos los años que existió. Tuve muy fácil decir, pues pongo una banda lila arriba, porque más feminista que ella, yo no la he conocido, y más republicana que ella tampoco, como veremos luego. Entonces lo tenía muy fácil, ¿no? El libro se vende juntamente con otro libro, en realidad es otro libro, tiene su ISBN, que yo le he puesto el título desde las cumbres y he querido que la autora sea ella, porque a fin de cuentas son todos los artículos que yo he recopilado, que no son todos los que escribió, seguro que hay más. Y entonces se llama desde las cumbres, Amalia Carvia, obras recopiladas por mí. Ahí van, yo qué sé, casi 400 artículos periodísticos, de montones de periódicos, vienen algunas cartas, documentos de los sumarios, porque ella casi con 80 años o la detienen cuando acaba la guerra. Vienen también artículos de su hermana Ana, algunos artículos de su esposo, que hablaré luego. Entonces, bueno, quería que quedara ahí recogido. Yo, la verdad, que recomiendo, entonces, que todo esto, qué sé, y leer, es un PDF. Entonces, claro, bueno, como está organizado por año, pues le da con el dedito y te va para el año que tú quieras, para el artículo que tú quieras. Pero yo, en realidad, he conocido a Amalia Carvia, no investigando los datos en alguna hemeroteca, sino leyendo toda su obra. Te das cuenta de la sensibilidad que tenía, de la humanidad que tenía y de lo sensible y de lo hermosa que era, ¿no? Bueno, yo quiero empezar esta charla haciendo un homenaje a este señor, que, como sabréis todo el mundo, es don Ramón Cala Barea. Es un jerezano. A mí me extraña que en Cádiz Salvochea para nosotros es un dios y yo me temo mucho que Ramón Cala aquí en Jerez no lo es. Pero para Amalia era igual que Salvochea. Y esto no lo he contado yo nunca, porque, claro, a la gente que nos de Jerez dirá, que ni tú busques lo que me cuentas, y cuento otras cosas, ¿no? Por suerte el libro de Amalia hay para contar vaya donde vaya, ¿no? Bueno, pues quiero empezar homenajeando a Ramón Cala, porque Amalia Carvia y Ramón Cala se conocieron. Ahí tenéis la única foto antes de que fuera para Valencia, muy jovencita. y entonces voy a empezar por aquí, aunque luego tenga que ir para atrás, ¿no? Pero quiero, para que veáis exactamente, ahí Amalia en el año 1887 tenía 26 años, se la citaba como una señorita, pero no porque sea joven, que era joven, sino porque señorita porque no está casada. Entonces, en el año 1887, bueno, antes, en el año 86, cuando Salvochea llega desde el exilio, la cárcel y todo eso, empieza a juntarse todos sus colegas antiguos, por ejemplo, como Ramón Cala, que ya lo conoció en el año 61, antes de la gloriosa, y se crea un círculo que se llama Círculo Libre Pensador de Guillén Martínez, que es uno de los camaradas de este grupo, de la gloriosa y eso, que lo asesinan en las sierras de Lijas, creo, ¿no? Estaban ahí peleando en el momento cantonal y todo eso. Bueno, pues, quiero entender que ese círculo era, primero, de gente mayor. Ramón Cala tenía ya 60 años y Salvochea tenía otra pila de años. Y eran todos grandes señores y gente muy importante, unos revolucionarios muy importantes. Bueno, pues, Amalia Carbia se mete ahí en el círculo con su hermana Ana. Se la cita varias veces, como ya veremos luego quizás, pero aquí viene, esta es, digamos, como la reseña de las dos reuniones del Círculo Libre Pensador del mes de agosto del año 1887 y veis que hablan de Amalia Carbia, de la compañera Amalia Carbia y por ahí habla de un discurso que va a dar Ramón de Cala en el círculo Libre Pensador, que él lo frecuentaba. Bueno, pues, es una evidencia que se conoce. Entonces, cuando yo llegué a esta época, digo, Puzuku, esta mujer se codeó con gente muy importante, ¿no? Para ser una señorita muy jovencita y una mujer. Bueno, pues, Ramón Cala muere en 1902. Ella estaba allá en Valencia y escribió un artículo en homenaje a Ramón Cala. Aquí ya demuestra que se conocía y cuenta una anécdota que lo vamos a ver ahí por encima para que veamos también cómo era ella. Entonces, ahí ya cuenta, dice, cuando yo le conocí, él inclinaba su cabeza a tierra, o sea, ya tenía 60 años o anciano, había estado en el exilio, bueno, pues, digamos, una vida putearga, ¿no? No, pero con su palabra ardiente, persuasiva, tal, tal. Dice, aún recuerdo la primera vez que estreché su mano. Y ahí cuenta que eso en el libro yo lo pongo como hipótesis. Pero ahí cuenta que está Ramón Cala y un grupo de campesinos, ahí te dice que son jerezanos, y están como reunidos. Luego, yo deduzco que están en Jerez. En Cádiz no creo que a Cádiz vaya este con campesinos jerezanos para el círculo librepensador. Luego, aquí habría algún tipo de reunión o algún tipo de algo. Y, entonces, Ramón Cala le dice que le dirija unas palabras. Dice, mira, tú, háblale, le están deseando de escuchar voces de libertad y tal y cual. Y Amalia dice, yo respondí prontamente con la locuacidad de la poca edad. Dice, son hombres, si fuesen mujeres. Y Ramón Cala le interrumpe sonriendo y dice, pero tú no dices que son iguales y que tal y cual. Hablale, si están esperando. Entonces, esta es una anécdota que ella cuenta cuando él fallece. Y, entonces, lo que demuestra es que se conocieron, que dice, la primera vez que yo le estreché su mano, o sea que se saludaron más de una vez y tuvieron contacto con el círculo librepensador, ¿no? Luego, he querido comenzar con esta relación de Amalia Carbia con Ramón Cala, con este jerezano universal que debería ser más reconocido aquí en Jerez, ¿no? Bueno, cuando yo escribí este libro, que fue un proceso de mucho, mucho, mucho tiempo, me enamoré de Amalia Carbia. Me enamoré como persona y digo, esta mujer la tiene que conocer a todo el mundo. Porque no me entraba en la cabeza que no la conociera nadie. Y tú dices, tú sabes quién es Amalia Carbia, no, yo no sé qué. Hablara con quien hablara, fuera feminista o no lo fuera, fuera comunista, fuera republicano, fuera... No lo conocía nadie. Entonces, digo, si Salvochea tiene una ruta histórica, hay una ruta por Cádiz con los azulejitos, ¿no? Que lo han terminado hace muy poco, se han tirado tres años poniendo placas de azulejos, que ya entiendo yo el porqué. Entonces, a mí se me metió en la cabeza que en Cádiz tiene que haber una ruta histórica de Amalia Carbia. Salvochea, por un lado, con Buye y Amalia Carbia. Creo que estaban al mismo nivel casi. Entonces, se lo comenté a un colectivo de historiadores que hay en Cádiz, que se llama Lumbre, que está ahí a la izquierda, Lumbre. Y entonces, pues, me ayudaron a hacer todos los trámites, a pedir los permisos de todas las viviendas. El caso es que lo conseguimos. Y como ha dicho Merche, el 12 de mayo, que es el aniversario de ella, pues, se inauguró. Tiene nueve puntos. En cada punto hemos querido poner una placa con azulejos. Lo que pasa es que no hemos conseguido los permisos todavía de los nueve puntos. Entonces, hay cuatro puntos. Pero lo que es el folletito, en el folletito están los nueve puntos descritos de su vida en Cádiz, que vivió 39 años, que no es poco. Bueno, pues, en Cádiz ahora mismo, pues, quien le apetezca, pues, sabe que hay... Además, está en turismo y en muchas librerías y eso. Están los folletitos de la ruta histórica. Cualquiera lo puede hacer con el móvil. Tiene un cacharrito este más moderno que te lleva a una web y te va explicando. Como ya he dicho antes, lo inauguré en Cortés. Bueno, pues, hace un mes y medio, después también de diez mil trámites, hemos puesto otra placa en esa casa, en corte de la frontera, porque ahí vivió su hermano, que era un médico. Estuvo con ella y con su hermana en el mundo de la masonería, pero luego ya lo dejó. Y yo tengo constancia de que Amalia estuvo en esa casa. Y estuvo muchas veces y escribió desde esa casa. Ella tiene muchos relatos como de tipo serrano, de la serranía de Ronda, todo eso. Se ve que lo conocía muy, muy bien. Su hermano estuvo, antes de ahí, en el Gastor. Y ahí, por ejemplo, hay uno de los cuentos suyos que te describe el Gastor con los dos picos del pico Algarín y el otro. Dice, es el Gastor. Bueno, pues, ahora mismo, en ese pueblecito que se llama Cortes de la Frontera, pues, hay esta placa en homenaje a las hermanas Cargas. Que, por cierto, las sobrinas, o sea, las hijas de su hermano, el médico, eran unas feministas. Estuvieron en la Liga Española para el Profesor de la Mujer, que hicieron ellas dos, y las sobrinas eran feministas, escribían artículos. Imaginaros, en un pueblo, yo creo que Cortes en esa época podría tener 500 habitantes. O sea, era un puebucho, voy a decir, con perdón, un pueblito. Entonces, hay gente que se ha enterado que aquí, en el pueblo, había unas chavalas que en aquella época eran chavalas de 18, 20 años, que eran feministas, que escribían en una revista feminista. ¡Ay, madre mía! Bueno, pues, es otro de los pequeños homenajes que estoy yo dejando con ayuda de alguna gente para que su imagen y su figura, pues, no se pierda, ¿no? La parte del libro, del CD... Bueno, voy a empezar muy rápidamente. Bueno, yo no he encontrado... Yo siempre digo yo no he encontrado. Puede que haya más, ¿eh? Pero yo no he encontrado ningún artículo anterior a 1885. Y yo deduzco que es el primero porque, bueno, esta es las dominicales del libre pensamiento, un periódico libre pensador, el más importante que ha habido en España. Y aquí, en el año 85, o un poquito antes, en el año 84, empieza a escribir, por vez primera, Rosario de Acuña, que es esa chica que tenéis ahí. Otra mujer que debería conocerla a todo el mundo, en los colegios, en los institutos, y no... y no puede ser, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues esta mujer empezó a escribir y causó una revolución. Entonces, empezaron a escribir en las dominicales mujeres de toda España y de las Canarias con una adhesión que se adhería o que se alegraba de que en las dominicales escribiera Rosario de Acuña. Entonces, había muchas páginas con adhesiones, adhesiones de montones de mujeres de... Bueno, pues, en el año 85, aparece una adhesión que pone Cádiz, 15 de mayo, ¿no? de 1885, y empieza a decirle que es admiradora, ¿no? Ahí le pone, bueno, que es admiradora de Rosario de Acuña, que como ya no hay ninguna, que lucha por los derechos de la mujer, y tal, que cual, que cual. Bueno, pues, en esa adhesión, aparentemente muy inocente, pues, primero, yo descubro que ella es pintora. Entonces, con este único dato yo no le di mucha importancia. Digo, vale, que sí. Porque dice ahí, con tal de que lo hubiera visto una sola vez, con los pobres conocimientos que yo tengo, yo le hubiera hecho un retrato para acordarme de ti toda la vida. Por lo tanto, ella dice que tiene conocimiento y que sería capaz, aunque es muy modesta, siempre es muy modesta, pues, le hubiera hecho un retrato. De hecho, en el primer cuadro de la masonería, en la profesión que ella pone, en el año 87, pone que es pintora. Ya luego no lo dice más. Pero ahí dice ella, ni corta ni perezosa, pintora. Y el otro dato súper importante es que habla de su hermana. Dice, tengo una hermana. Dice, y la pone por las nubes. Incluso la compara a Rosario de Acuña. Y dice que es más inteligente que ella, que tiene un alma más elevada que Amalia, pero que está estudiando y que la pobrecita, pues, el tiempo que tiene, pues lo invierte en sus estudios. Por cierto, su hermana es de las poquitas que hicieron el bachillerato en aquella época. Su expediente es todo de sobresaliente. Y simplemente porque era de una familia muy, muy humilde, pues, no llegó a donde podría haber llegado de lo que quisiera, ¿no? Bueno, pues, ella siempre va a elogiar a su hermana. Siempre. Fijaros que 45 años después en el discurso que ella da cuando le hacen un homenaje en Valencia, al final, vuelve a hablar de su hermana Ana Carbia. Y dice que ella es mejor que ella, que es la que le ha apoyado siempre, la ha ayudado siempre, ha estado en todos los círculos colectivos feministas, masones, republicanos, siempre. Y la pone por las nubes. Es decir que durante 45 años, este es el retrato de Ana Carbia, para que no se me olvide, porque la biografía es de Amalia Carbia, pero yo siempre que puedo tengo que hablar de Ana Carbia, porque si Amalia dice que era una mujer excepcional, pues yo la voy a creer, que lo que pasa que era súper tímida, que lo dice ella también. Es súper tímida, no quería destacar, ella pensaba que era muy poquita cosa. Y sabía y traducía del italiano, del francés, del inglés. Era una persona excepcional. se matriculó en el curso preparatorio para medicina, y hubiera sido la primera mujer médica de Andalucía. Pero no siguió en los estudios, porque no tenían pasta, era una familia muy humilde. Bueno, pues esta es la única foto, y que es ya del año 19, 20, y entonces, bueno, pues lo pongo ahí, por si luego no me da tiempo. ¿Vale? Para que os fijéis un poco quién era Amalia Carbia, la importancia que tenía. Que para esto un poco nos tenemos que trasladar a Cádiz, de 1880 y tanto, una ciudad muy pequeñita, pero con una tradición revolucionaria muy grande. Bueno, pues Salgochea, cuando sale en el año ese que yo he dicho, en el 87, funda un periódico, que le llama El Socialismo. Aunque él ya tenía idea anarquista, pero ese socialismo no es el socialismo que conocemos hoy, no es la socialdemocracia, es un socialismo tirando a libertarios. Bueno, pues ese periódico hacía las crónicas del círculo librepensador. Por suerte, la colección está casi completa del socialismo. Y fijaros que siempre en esas crónicas te pone, por ejemplo, en este, dice, se han leído dos bellas composiciones, una en prosa y otra en verso, de las jóvenes y entusiastas librepensadoras Amalia y Ana Carbia, que fueron sumamente aplaudidas. O sea que la referencia de que Amalia, sobre todo Amalia, Ana, esta es la única que sale. Luego, en esos círculos librepensadores súper masculinizados y de gente súper importante, aquí están estas dos, bueno, ella tenía entonces 26, su hermana 21. Y eran capaces, o sea, no se quedaban en un rinconcito a escuchar a los hombres, sino que ellas iban allí, leían sus poemas, sus discursos y sus relatos, ¿no? Bueno, pues, en el socialismo pasó una cosa que me llama la atención y que en aquella época, segurísimo. Antes habéis visto que Ramón Cala te pone ahí que hizo un discurso y dice, en el próximo ejemplar haremos una reseña del discurso. No lo hicieron. Y no hacían discursos. Son periódicos de cuatro páginas. Bueno, pues, el único discurso que yo he visto completo es un discurso y esto que lo hace es Salvochea, es un discurso de Amalia Caglia. O sea, que no solamente lo da en el círculo librepensador, sino que el Salvochea lo imprime en el socialismo. empieza en plan una vez muy modesta, dice que ella que va a decir allí con tanta gente y tantos hombres. Bueno, pues, me llama mucho la atención porque es la primera vez que Amalia Caglia le dice a los hombres que qué canada están haciendo. Que por qué las mujeres no están ahí. Si ellos piensan que la república es lo mejor y que el librepensamiento es lo mejor y que el socialismo es lo mejor, ¿Dónde están tus mujeres, tu hermana, tu... ¿Dónde están? Entonces, fijaros, el atrevimiento de una chavala joven, que era joven, en un sitio donde era todo masculino y todo grande hombre revolucionario y diciéndole, dice ella y que lo he subrayado, dice, consumo disgusto he visto la ausencia de la mujer entre vosotros. Nada tan natural como el que compartáis con ella estos asientos. Bueno, esa será una constante en su obra. Ella siempre, 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 le va a decir a los republicanos y a los librepensadores que dónde están tus mujeres, tus hermanas y tu madre, dónde están. ¿Por qué la tiene metida ahí en la cocina? Eso, por supuesto, que le llevó mucho disgusto, ese aire independiente, ella no se casó con nadie políticamente, o sea, ella escribió en periódicos Libre Pensador, Repulcán y Mazones, pero ella no se juntó con nadie. Y otras mujeres de su época, sí, porque es lo más fácil, tú te juntas y te encumbran, como pasó con otras mujeres, ¿no? Pero ella, pues, una de sus características es su independencia política de una mujer con las ideas muy claras y para adelante, ¿no? Bueno, a partir de que Amalia Carvia publica en las dominicales y empieza a publicar artículos, a partir de ahí se hace súper famosa. Ten en cuenta que las dominicales se leían para España en los círculos más progresistas y empieza a ver artículos donde la van, por ejemplo, este, ahí abajo está puesto que está escrito por Teresa Mañé, la madre de Federica Monseni, una mujer también súper importante y fijaros que habla ahí al final que habla de la ilustre de doña Rosario de Acuña, pam, 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 y te habla de la enérgica señorita doña Amalia Carvia. O sea, que te cita unas cuantas mujeres muy importantes y Amalia Carvia ya está ahí. Bueno, aquí hay otra también de una mujer que estaba en ese momento en Tenerife con su marido que la habían exiliado allí y también te habla de doña Rosario de Acuña y la señorita doña Amalia de Carvia. Entonces, bueno, esta es una foto que ojalá fuera de la logia de Amalia Carvia, ojalá, pero no, no hay fotos. Pero no tengáis duda que la foto sería igual, lo único es que las caras o las cambiáis, ¿no? Ahí veis que hay también niñas y Amalia descendió en la logia de Cádiz femenina que hubiera niñas. Decía que las niñas, las edades de las niñas no tienen nada que ver con las de los niños. Que una niña de 15 años es una mujer y un niño de 15 años es un mendundio. Bueno, pues, Amalia Carvia en el año 87 ingresa en la masonería. También a mí eso lo que me da es un valor de que era una tía muy chapante. La masonería era masculina, 100%. De hecho, cuando ella entra, entra ella con su hermana y dos más ese mismo día y no había ninguna mujer antes. Entonces, entra en la logia Regeneración y ella, la explicación que da de por qué entra en la masonería lo tiene muy claro. dice, ahí está subrayado, la masonería quiere la libertad, la fraternidad y la igualdad. Dice, y las mujeres, eso es lo que queremos. Por lo tanto, las mujeres tienen que estar en una institución que lo que quiere es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella se da cuenta que está muy bien la masonería, los ideales de libertad e igualdad. Bueno, aquí está subrayado, ella pensaba en aquel momento que la regeneración de la mujer se encuentra en la masonería, que por cierto, no lo pensaba ella sola, si lo, tenéis que saber que la masonería, otras muchas mujeres, Rosalía de Acuña mismo, pero también, montones de mujeres, Belén Sárraga, casi todas de esta época entraron en la masonería, casi todas. que lo que pasa, que ella se da cuenta que en la masonería las mujeres no entran en la masonería, porque eran espacios masculinizados, estaban ahí, apocadas, no aportadas, y ella dice, esto no puede ser. Y funda en el año 95 una logia femenina solamente, en Cádiz, es la única que ha existido, se llamaba Hijas de la Regeneración. era un núcleo muy pequeñito, más o menos como estos, yo tengo todas las actas de su asamblea, de las tenidas, y, como siempre, hay gente que falta, porque está enferma, que tengo que cuidar a mi madre, que te ponen todas las excusas de por qué ha faltado. Y eran 12, 15, más o menos, nunca hubo más, ¿no? Entonces ella, fundó esa logia, fue la venerable maestra, su hermana, la secretaria de la logia, durante los años que estuvieron ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 96 conoce a esta mujer, otra mujer que no la conoce nadie, que debería conocerla, porque, para mí, es más revolucionaria, de hecho, tuvo atentados contra ella, era más joven que Amalia, era de una generación un poquito más joven. Bueno, esta es Belén Sárraga. Bueno, pues esta es, fue directora de La Conciencia Libre, un periódico dirigido por ella, y escrito por mujeres casi siempre, ¿no? Tuvo idas y venidas. Bueno, pues fijaros, no sé si se ve desde ahí, que La Conciencia Libre, libertad, justicia, fraternidad, simbología de la masonería, hay un compás, el triángulo. Bueno, pues este es un periódico donde era muy, muy conocido en los círculos obreros. Es cierto, yo no, a mí no me llega a mi entender, pero como es que un un periódico dirigido por una mujer, escrito por mujer, que se leía en todos los tajos, en todas las obras, en todos los campos, en los cortijos. Amalia tiene algunos de los artículos suyos que es muy bonito sobre este tema. Entonces, la mujer de La Conciencia Libre era como lo más. O sea, tú eres una redactora de La Conciencia Libre, yo quiero que tú me des un discurso, una conferencia, vente para acá, y los obreros iban y los cogían. Entonces, por ejemplo, Amalia Carvia, cuando va a Huelva, los mineros de Río Tinto se enteran que Amalia Carvia está en Huelva y le dicen que, por favor, que le dé una charla que ellas quieren, ellos quieren escuchar, idea redentora de liberación, tal y cual. En Sevilla, cuando va de Huelva para Cádiz, ¿qué pasa por Sevilla? Todavía. Cuando pasó por Sevilla, también hay constancia, por suerte, de que la acogieron, le dijeron, por favor, darnos una charla. Bueno, pues, ella y toda la redactora eran súper famosa, ¿no? En los círculos obreros. Bueno, pues, precisamente en la portada del número extraordinario del número 1 de enero del 97, ahí vienen todas las redactoras de La Conciencia Libre. En el centro está Belén Sárraga y aquí tenemos a Amalia Carvia. Bueno, de ahí he cogido la única foto que hay de Amalia Carvia. Ahí están todas las redactoras, Ángeles López de Ayala, que es sevillana, esta que es de Córdoba, Soledad Reales, bueno, ahí está Concepción Arenal, que escribía en La Conciencia Libre. Bueno, pues esta es la foto, la única foto es de una calidad pésima, pero bueno, pues esta es la pintilla, digamos, el aspecto que tenía Amalia Carvia en el Cádiz de 1890, venerable maestra de una logia, que por cierto, mientras fue venerable maestra de su logia de chicas, seguía perteneciendo a la de chicos, que era mixta, y estuvo en la asamblea provincial de toda la masonería de Cádiz y era una de las vocales de la directiva. O sea, que tenía que ser súper conocida, vamos, de andar por la calle en el Cádiz provinciano de fin de siglo y le dirían, esta es la masona. Y además iba siempre con su hermana y con tres o cuatro de las mujeres suyas. Bueno, ella abandona la masonería porque Belén Sárraga funda una asociación, la Asociación General Femenina, en el año 97. Y entonces ella piensa, como su hermana y Belén, que en la masonería, pues que sí, pero que no, que hay que salir de la masonería porque las mujeres, lo ha comprado ella, no entran en la masonería. Pues será por los ritos, es como una secta, su simbología, aunque hacen su asamblea abierta para todo el mundo. Ella se da cuenta que en la masonería ella siempre está de acuerdo con los valores de la masonería, hasta que casi cuando muere, pero la masonería como organización para las mujeres no vale. Y entonces ella se mete en la Asociación General Femenina y se dedica a crear organizaciones de mujeres. Se va para Huelva. O sea, es una proselitista, una militante que diríamos hoy que se va a un sitio, reúna a las mujeres, las convence y forma. Ella cuenta, pero yo no lo he visto, que en Sevilla también formó una asociación de mujeres. No tengo constancia y lo dice ella, pues será verdad. Y en Cádiz, que yo no lo conocía, crea una asociación que se llama Concesión Arenal, que es verdad que duró muy poco porque ya se va para Valencia y desaparece. Yo no tengo constancia, ¿no? Pero era un colectivo de mujeres organizadas independientemente. Bueno, esto es lo de la Asociación de Huelva. Bueno, la Conciencia Libre, bueno, es de la revista, bueno, en aquella época había muchas, ¿no? Pero yo creo que esta se lleva en la palma de que los gobernadores civiles la iban prohibiendo, censurando, iban para Correo y antes de que se distribuyera ahora la cogían. De hecho, se empezó en Barcelona, se tuvo que ir para Valencia, se tuvo que ir para El Coy, se tuvo que ir para Málaga, se tuvo que ir para Coria, para Córdoba, porque lo iban cerrando, cerrando, pero Belén Sárraga la iba abriendo, abriendo y abriendo, muchas veces con los obreros que le decían, mira, aquí hay una imprenta, imprime aquí. Bueno, pues en el año 1905, esto es del país, el país de aquella época que ponía abajo diarios republicanos. Todos los países de, todos los periódicos de aquella época tenían su ideología, y los de ahora no, pero lo decían, ponían diarios, católicos diarios, socialistas diarios, lo ponían, órganos de las sociedades obreras, agrupación socialista, como deberían ponerlo, ¿no?, para que no nos engañen, para que no engañen algunos. Bueno, pues ese país de entonces ponía diario republicano, y publica las fotos de toda la redactora de la nueva época de la conciencia libre. Y ahí tenemos otra vez a Belén Sárraga, López de Ayala, toda esta gente, ¿no? Bueno, y ahí Amalia Carvias no está, pero en el texto del periódico, cuenta por qué no está aquí, porque además te la pone como la primera de la redactora, y dice que la fotografía que tenía que mandar ella, no la mandó, y entonces tenían ya que cerrar, y entonces ponen aquí a otra Amalia, que es Amalia Pérez Conjiu, pero que era la administradora, o la administrativa, o llámale como quiera, de la revista. Bueno, pues esta, es la revista nueva de 1905. Si la comparáis con la otra, ya no hay símbolo de la masonería, ni de nada de nada. Es una mujer, muy vaporosa, que esparce flores sobre la tierra, que parece que es una revista tonta, ¿no? Yo creo que lo hizo, y dice, tú no me vas a cerrar más el periódico, por lo menos no por la apariencia. Bueno, pues esta es la época más radical, y los artículos más bonitos y radicales de Amalia Cambia, y de todas ellas, es de esta época. Y fijaros cuál es la editorial de este número, que es el número 4, Feminismo y Feminismo. Sería una portada de cualquier periódico feminista desde hoy, ¿no? Feminismo y Feminismo, de ahora tortería ya. Feminismo por cojones, ¿no? Bueno, pues, y por supuesto, ya en esa época se empieza a hablar de feminismo, y ellas se consideran ya una feminista, Amalia dice, soy feminista, y Belén Sárraga. Bueno, pues, voy a dar un saltito, porque tengo que hablar de una revista, que solamente se conocía el número 1, en Valencia, y por lo tanto, la historiadora y las académicas no han podido escribir de esta revista. Entonces, cuando le hay libros, por ejemplo, de Doña Concha Fago Arda del sufragismo, y no hable de esta gente, pues la cosa es que no se conocía, no es que la ha echado a un lado, ¿no? Pero es que esta es una revista que se funda en Valencia, por Ana Carbia, se llama Redención, lo deja bien claro, Revista Mensual Feminista. Es la primera, de tirada nacional, que se llama así. ¿Eh? Dos o tres años, en Gerona, o en Manresa, no me acuerdo, en el libro está, se crea una que dura 9 y medio, ¿no? Bueno, pues, esta es una revista, que con los artículos que yo soy, y la suerte, he conseguido los tres tomos de la revista, desde 1915 hasta 1922. O sea, ahí hay siete años, de noticias sobre las feministas de Valencia, donde estaban las hermanas Carbia. Y hay un montón de cosas súper interesantes, que tienen que ver con el feminismo y con el sufragismo, que las historiadoras no han podido. Entonces, que yo lo entiendo, me da mucho coraje, que esta gente como que no exista, pero no existen, porque ha desaparecido. se lo encuentra una mujer en un libro, en una librería de libros usados y antiguos, en Valencia. Estaba buscando libros, y se encuentra, pues mira, por aquí tengo encuadernado tres tomas, va a estar en perfecto estado, vamos. Entonces, yo he tenido la suerte de leerlo, por ahí hay artículos de Amalia Carbia, para dar y regalar, artículos de Ana Carbia, del esposo de Amalia. Y entonces, bueno, pues es una etapa que de pronto, yo creo que las investigadoras, cuando cojan este libro, puedan ir a esta revista, que está allí en Madrid, hay un único ejemplar, lo he dicho a ver si lo digitalizan, de ahí salen montones de tesis doctorales, trabajos de fin de grado, de fin de máster, y de lo que sea. Bueno, pues, empiezan con la revista. Bueno, que ya en la editorial, te dicen, que ella ha editado una revista, pero porque están viendo que no hay revista, que las feministas no se mueven, que qué está pasando. Y entonces ella, siempre tan humilde, Ana, pues dice, vamos a ver, nosotros no somos nadie, pero es que alguien tiene que empezar. Seguro, en aquella época, había feministas más, en Madrid, de más nombres. Algunas eran marquesas, y un noble, que decían que eran feministas, y ellas decían, vale, tú eres un feminista, pero por qué no hacéis algo ya. Bueno, pues, en ese, la idea de la revista, es simplemente, revista para organizar a las mujeres, no para escribir y ya está, sino, escribo, y vamos a organizarlo. Crean, en Valencia, otra asociación Concepción Arenal, como la de Cádiz de Amalia, y Ana Cardia, que es la inspiradora de todo esto, tendría que ser un culillo inquieto, rápidamente crea la Liga Española para el Progreso de la Mujer. Es la primera liga feminista a nivel estatal. ¿Y ahora por qué pongo esto? Un rato. Tranquilo, ¿no? Bueno, da igual. Bueno, yo creo que luego sale. Este compañerito es Salochea, ¿no? Don Fermín Saloche Álvarez. Bueno, pues, a lo largo de lo que yo he investigado, me subyuga muchísimo que Amalia Cardia fuera tan amigo de Amalia de Fermín, ella constantemente, mi amigo Fermín, mi amigo Fermín. Cuando vuelve del segundo exilio, en el 99, ella escribe en la portada de El Pueblo de Cádiz, un poema dando la bienvenida, y pone a nuestro querido amigo, Fermín Salochea. Ya lo conocía del círculo librepensador del año 87. Bueno, pues, escribe mucho, mucho sobre Fermín Salochea, cada vez que puede. De hecho, en el año 38, creo recordar, todavía escribe diciendo que quiere un sello para Fermín Salochea. ¿Qué pasa? Que Fermín Salochea no tiene un sello de la República. Hay una campaña con otros escritores, y al final consigue un sello de 60 céntimos, esto está ahí en blanco y negro, pero ahora había dos o tres colores, que está por ahí. Entonces, ella siempre habla de Fermín Salochea, del apóstol de la libertad, del santo laico, bueno, para ella Salochea era lo más, como un santo, para un cristiano. Pero ella siempre, 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 se acuerda de la madre de Salochea. Entonces, ella, cuando muere Salochea, escribe un artículo, en el pueblo, y entonces dice que ella que va a escribir, que es verdad que es su amigo, que lo ha conocido, podría escribir, pero bueno, que hay grandes plumas, y hay gente muy importante, que va a decir cosas muy bonitas. Y dice, pero seguro que no va a decir nadie, nadie va a hablar de la madre, de Pilar Alvarez. Y efectivamente, yo digo, será verdad, nadie habló de la madre de Salochea, cuando murió. Bueno, ni cuando murió, ni nunca. Entonces, ella recuerda a la madre, porque dentro de la labor del colectivo, Concepción Arenal, estaba a visitar a mujeres, a mujeres que tenían sus maridos presos, exiliados, los hijos, una labor de solidaridad, de ayuda mutua, y ella iba mucho a ver a la madre, junto con su hermana Ana. Entonces, su madre pues le contaba montones de cosas, de Salochea, y entre otras cosas, ella es consciente, que si la madre de Salochea, Salochea no hubiera existido. Que Salochea era tan bueno, tan generoso, tan solidario, porque su madre lo era, y le inculcó esos valores. Entonces, claro, cuando tú lees eso, dices, esta es mi Amalia, es que nadie va a poner encima, dice Salochea, sí, la rehostia, pero su madre era también la rehostia. ¿Y por qué nadie habla de las madres, o en este caso, de la madre? Bueno, pues ella siempre tiene una mirada muy femenina, siempre sus personajes son niñas, jovencitas, mujeres, casi siempre, ¿no? En el artículo este del sello, luego escribe otro sobre Salochea, y ella dice, que yo lo subrayo porque me parece muy importante, que se considera hija espiritual de Salochea, de la parte de Salochea que admira ella, no la que está con el cañón en el año 74, sino el que lo da todo por los demás, el que es generoso, humanitario, solidario, que es lo que era ella igual, ¿no? Bueno, esto por ejemplo es, a mí me llama mucho la atención, cuando yo he leído todo esto, que a lo mejor a vosotras pasa igual, y es que muchas veces pensamos, como que las cosas, está empezando ahora, como yo lo vivo, o como yo lo vivo es lo nuevo, ¿no? Bueno, pues ya en el año 18, Amalia Carvia decía, la mujer española ya no se asusta ante la palabra feminismo, muy al contrario, pronunciala con satisfacción. Que es lo que pasa, que después ha venido 40 años de dictadura, y tal, 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 y toda la transición, y prácticamente estamos empezando, ¿no? O sea, esto lo podría haber dicho vosotras, a lo mejor hace 5 años, 8, 10, porque ahora todo el mundo dice, yo soy feminista, yo, viva el feminismo. Bueno, pues en el año 18 ya había ese ambiente, para que veáis cómo se ha perdido toda esta gente, ¿no? Es que se ha perdido toda esta información. Dice, no se crea que ha sido obra de los momentos actuales, ¿no? Hace tiempo que el feminismo venía incubándose en nuestra nación. Dice, el feminismo no ha brotado espontáneamente en estos últimos años, o sea, ella también era consciente que tampoco era algo nuevo. Y te habla de las gaditanas del pensil, de Margarita Gómez de Celi, de toda esta gente, de Josefa Zapata. O sea, ella conocía a las gaditanas pioneras del feminismo de los años 50 y tanto. De hecho, escribe una historia del feminismo, que está incompleta, ahora tú lo lees, y dice, hombre, podría haber sido más completa. Pero precisamente te cuenta cosas que no se conocían, porque como se ha ocultado ahí esos 7, 8 años... Bueno, ella, como siempre, pues eso es muy... Dice que la revista, que ha nacido con pocos recursos, es verdad que tiene un pocos recursos, que habría habido gente seguramente con más recursos, más importante, Carmen de Burgos, toda esta gente súper famosa, pero no lo hicieron. Pero decían que más feminista que ella, con más sensibilidad, pues seguro que no la había, pues vamos a hacerlo, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos también cosas que dices, que no la hace nadie, me lo hago yo, y ya está, y me va a salir mal, pues no lo sé, pero hay que hacerla, ¿no? Entonces la gente, con ese espíritu... Bueno... Bueno... Bueno, en cuanto que nace la Liga Española para el Progreso de la Mujer, ellas ya lo dicen, que nacen como feministas, pero no como sufragistas, o sea, ellas empiezan con el Código Civil, que hay 10.000 cosas que hay que cambiar del Código Civil, con el tema de los matrimonios, los hijos, la... Pero... ocurre algo, que de pronto, las feministas de la Liga Española se convierten en sufragistas. Y es algo también totalmente desconocido. Entonces, fijaros, un comunicado de enero del 19, a las feministas españolas. Esto aparece en varios de los periódicos de aquella época. También de una modernidad increíble, ¿no? Yo creo que hoy no se lee esto tampoco. Yo no he visto ningún periódico, un país, un mundo o lo que fuera, que haya un comunicado a las feministas españolas. A lo menos hay un comunicado del Partido Feminista, no lo sé. Bueno, pues hace ya un siglo, más de un siglo, ¿y qué es lo que decían? Pues... Pedían el sufragio femenino sin restricciones de ninguna clase. Firma, dice, por la Liga Española para el Profesor de la Mujer, Ana C. Bernal, que firmaba siempre como Ana Bernal o Ana C. Bernal por su madre. O sea, ella es también de las modernas. En otras muchas veces yo he firmado M.A. Albendi, y me creo muy guay. Bueno, pues... Esta mujer hace un siglo ya decía que mi madre existe. Bueno, pues una cosa muy curiosa, la sobrina de Cortes, que escribía en la revista, firma Ana C. Gutiérrez. O sea que esta tía la había inculcado ideas feministas, de hecho también ella es una soltera, no se casara nunca, súper independiente hasta el final, y las dos sobrinas que vivieron más tiempo solteras. Y la familia, cuando yo he contactado, preguntaba, ay, que la tía no se casó nunca. Digo, no se casó nunca. Y la otra se casó con 60 años. Dice, ah, pues ahora ya entiendo que mis tías, mira que eran guapas, mis dos tías eran guapísimas. Y no se casaban. Y tenían pretendientes así. Digo, claro. Porque sabía que le pasaba si se casaba. Claro. Estaba ya ahí. Dice, pues no me caso. Bueno, pues Ana C. Bernal, que fue presidenta de la Liga durante todo el tiempo que existió, Ángeles Quiñón era la administradora y Amalia Carbia la secretaria de la Liga todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues a partir de ese año 19 empiezan una campaña por el sufragio completo, integral. Porque hubo en la legislatura de estos de los vieños que se iban turnando, uno dijo, pues le voy a dar voto a las mujeres, solamente las municipales, las viudas, las que tengan no sé cuánto dinero de capital. Y en esta época, es importante, esta época ha acabado la Primera Guerra Mundial, han empezado en Inglaterra, bueno, entonces la Unión Soviética, todos los países de esa órbita ya tienen sufragio femenino integral, pero también en Inglaterra, en Polonia. Era una época muy efervescente. Entonces, cuando esta gente dicen, ¿cómo? ¿Que nos quieren dar un voto solo en las municipales? ¿Solo las viudas? ¿Solo qué? ¿Esto cómo es? Y entonces, digamos que se indignan, ¿no? Sería la palabra. Se indignaron, pero muchísimo. Y se convirtieron en sufragistas. Ellas lo ponen ahí en el periódico. Hay que ver que nos hemos convertido en sufragistas, sin quererlo y sin comerlo. Bueno, pues a partir de ahí, hay muchos comunicados a los diputados para que no caigan en eso, que ellas quieren el voto integrado, porque esa es la ciudadanía verdadera, voto integral. Bueno, sin restricciones, pa, pa, pa. Bueno, pues... Ellas hacen una petición como Liga Española para progresos de la mujer a las cortes, pidiendo el voto integral para las mujeres, cuando se estaba discutiendo todo esto allí. Se lee en las cortes el 12 de enero de 1920. Hay un hombre que dice, estas son las peticiones que hay, que había unas cuantas. Petición número 7. La Liga Española para progresos de la mujer, que es de Valencia, pide el voto integral para la mujer. Entonces, en una de las charlas que yo di, digo, mira, qué guay, porque se va a cumplir 100 años el 12 de enero próximo. Digo, sería muy guay celebrar el primer centenario de la lucha sufragista tomando como fecha esto que es oficial, que en las cortes se ha leído que unas mujeres organizadas en una liga, no una mujer suelta que haya dicho no sé qué, sino una organización estatal de mujeres feministas, han pedido el voto integral ya en el año 20. Y parece ser que las feministas de Cádiz lo van a hacer a nivel provincial. O sea, que es posible que el 12 de enero del 2020 que viene ahora, pues que hagáis algo o que escuchéis algo o que se hunda al mundo algo. Bueno, esta es la portada de Redención que no ponía muchas fotos, pero de vez en cuando ponía fotos. Bueno, pues esta es la acción de la cruzada de las mujeres de Carmen de Burgos, que las otras colectivos feministas que hubo la criticaron, pero Ana Carvia tiene ahí una editorial y no la critica. Dice que está muy guay, que está muy bien, que Carmen de Burgos o un grupo de mujeres pues hagan también pidiendo ahí el voto. Estamos ya en el año 21, ¿eh? Dice, hombre, pero hubiera sido mejor si nos juntamos más y en vez de ser 15 o 20 pues somos 500, hubiera sido mejor, ¿no? Porque lo hicieron como por su cuenta. Entonces ella estaba siempre obsesionada con la unidad, con conseguir cuanto más mejor organizaciones grandes y ella es la que impulsa el Consejo Supremo Feminista de España. Es decir, una coordinadora, ya había otros colectivos a nivel estatal, la AMME, estaba la UME, había varios colectivos y dice, y si nos ponemos de acuerdo todas, lo que pasa es que no entraron todas. Pero ese Consejo Supremo Feminista yo tampoco lo había escuchado en la vida, pero en la vida hice varias búsquedas, yo no encontraba nada, nadie lo conocía, pero existió. Y Ana Cádia fue vicepresidenta del Consejo Supremo Feminista de España, como vamos a ver luego, ¿no? Aquí viene papá, papá. Bueno, en el año 31, la única mujer en Valencia que sigue diciendo en la República el voto para mujer integral es Amalia Calvia. En aquella época, ya lo sabe por la historia, y más la prensa republicana, que no, que no es el momento. Así llevaban desde hace 40 años, no es el momento, la mujer no está preparada para votar. Bueno, pues, ella es la que sigue diciendo voto integral, la feminista queremos la ciudadanía para mujeres, y ese es el derecho, y si no estamos capacitadas, pues pavilá a los tíos, porque hasta ahora no le ha dicho nada, pues venga, vámonos, que las elecciones son dentro de dos años, pues venga. Bueno, pues, este es para mí un documento histórico que tampoco lo conocía, y doña Concha Faguaga, biógrafa de Clara Campamor, le hubiera dado mucho coraje cuando la haya visto, es una carta de Amalia Carbia a Clara Campamor, se llama de la hora presente, ya se ha votado en el Congreso el voto para la mujer, en octubre, pero en diciembre hubo más caña todavía. Bueno, pues, dice, ilustre y estimada compañera de lucha, o sea que Amalia Carbia se consideraba compañera de lucha de Clara Campamor. entonces, quiero que recordéis que Clara Campamor militó en la juventud universitaria feminista, o algo así parecido, ahora no tengo memoria, que se integró en el Consejo Supremo Feminista de España, y yo no tengo duda de que conocía a la hermana Carbia, no tengo ninguna duda. entonces, le da la gracia por haber tenido el coraje, que lo tuvo y mucho, eso no hay que, vamos, que si no es porque a la Campamor no se hubiera votado jamás, hasta el setenta y tanto, y ella firma el nombre de un grupo de feministas valencianas, es decir, que aunque la Liga Española para el Profesor de la Mujer desaparece en el año 23, a partir de ahí yo ya no encontré nada, pero en Valencia estas mujeres seguían llamándose feministas, esto es del 3 de octubre, o sea, dos días después de que se votó en las Cortes, entonces, bueno, esto era algo totalmente inusitado, en ningún periódico salieron mujeres dándoles las gracias a la Campamor, llamando colegas feministas, compañeras de lucha, gracias por lo que has hecho, y por primera vez, porque eso se ha escondido mucho, Amalia ya le da las gracias a los socialistas, porque el voto de las mujeres fue gracias al PSOE de aquella época, los republicanos, salvo gente muy concreta, votaron en contra, y Clara Campamor en su libro también le da las gracias a los socialistas, porque la verdad es que hay que dársela, porque si no votan a favor, aunque el Prieto se fue con otra gente, entonces, bueno, pues este es un documento también creo importante, bueno, esta es la foto, digamos, original, del año 33, vamos a ver, cuando se vota ya, en la ley sale a aprobar ya la constitución con el voto para la mujer, los republicanos, que habían dicho que las mujeres no estaban preparadas, aunque es verdad que Valencia era un punto y aparte, en Valencia el republicanismo había ganado desde siempre, no, era el partido de Blasco y Bañe, el Pura, el partido de Unión Republicana Autonomista, bueno, pues ese Pura, a partir de finales del año 31, principios del 32, empieza a acoger a las republicanas viejas que había por ahí, para llevarla a su partido, y Amalia Carbia ingresa en el Pura en el año 32, o sea, que le dicen oye, vente para el partido, tenemos que organizar a las mujeres, tenemos el voto, hay que concienciar, hay que organizar, y ella, con la edad que ella tenía, con 60 y tantos años, dice, po' para adelante, ella tenía 70 años, en el 31, eh, primero es presidenta honoraria de Entre Naranjo, de otra agrupación, después de otro casino, y en Flor, de Mayo se tira todo ese tiempo, ¿no? Una cosa, que yo me quedé, Fla, porque digo yo, vamos, yo le di importancia, a lo mejor a vosotros diréis, pues no es importante, o sea, es una tontería, pero yo creo, que estando en la república, que se crea la orden de la república, que se dieron muy poquitas distinciones durante esos años, que a una mujer como Amalia Carbia le diera la insignia de caballeros de la república, yo creo que tiene importancia para que salga en algún libro de historia, en alguno, por lo menos, de Valencia. Bueno, pues, eso no lo conocía nadie, ni las de Valencia, digamos, eh. Bueno, pues, ahí tenemos una foto de arriba, por la mañana hubo un acto más institucional, ahí estaban todos los diputados, algunos de los ministros de Valencia, como San Pérez, está toda la plana mayor del Cura, y ahí está ahí, muy chiquita, ahí Amalia Carbia, muy chiquitita. Y después, se fueron para los viveros municipales de Valencia, un banquete, un montón de gente, bueno, pues ahí vemos también Amalia Carbia, muy sencillita, muy... pues ahí está. Bueno, eh... Pam, 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 me voy a saltar. Bueno, esta es la foto que sale de Redención, el Consejo Supremo Feminista de España, la presidenta está en portada, no está ahí, es la María Espinoza de los Monteros, es presidenta porque Ana vive en Valencia y tendría un sarpullío, ella no ve que ser presidenta desde nada, pero es vicepresidenta, siempre va a ser vicepresidenta o primera, cuando hubo dos vicepresidencias. Bueno, para ahí está la sevillana Ángeles López de Ayala, una revolucionaria desconocida, esta que hay... aquí está ya la Benita San Manterola, que es de Madrid, Pallare, que es de Barcelona, esta que es de Madrid, la Ollanzábal, Beatriz Galindo... y yo de momento, si no me queréis preguntar, yo me he saltado 500 mil y pico cosas, pero bueno, pero a mí esto que me hace mucha gracia, pues lo digo, ¿vale? en el año 33 votaron las mujeres por vez primera, a nivel general, a nivel general, en el mes de abril votaron, la España vaciada votó antes, pero a nivel general, en noviembre del 33, votaron todas las mujeres. ¿Qué fue un escandalazo? Pues que las monjas, que hasta ese día no la conocía nadie, porque eran conventos de clausura, que Amalia tiene artículos criticándola, dirá, tú dices que eres muy religiosa, pero que ya, si se ha muerto tu madre, tu hermano, tu padre, vete para el cementerio, es que no salían ni cuando se muerían, se moría su familia. Bueno, pues ese día, permiso de la conferencia episcopal, o sus mulas, todas las monjas y todo el mundo. Y entonces, estos son fotos de, en todos los periódicos de toda España, ¿eh? Las monjas votando, hay que ver qué cara dura. Bueno, pues, Amalia Cárdenas, tan original como siempre, pues dice que de cara dura nada, que está muy bien, que voten. Dice, bendigamos el voto de la mujer, que ha tenido la fuerza para abrir las puertas de los conventos, y que las auras de la calle penetren en ellos. Es decir, que Amalia Cárdenas no se asustaba de que las monjas pudieran votar, ni las que voten, por lo menos, han salido para la calle, han visto la luz, han metido un papelito ahí en la urna, pues se han sentido más ciudadanas que antes, pues está muy bien, pues también sirve, ¿no? El caso es que ha sido un derecho para todas las mujeres, para las monjas también. Entonces, por supuesto, ese mensaje no lo habréis visto jamás en ningún artículo en aquella época, pero es que Amalia tenía esa sensibilidad especial, que no veía lo que... Bueno, pues... Pues ya está, hay un montón de cosas, si me querés preguntar algo, porque... hay montones de cosas. Y... Y ya está, voy a chimpón. Chiquimora. Bueno, una... Sí, un momentito. La idea mía viviendo hoy es daros un carnet de embajadoras de doña Amalia Carbia. Es decir, que a vuestra mamá, tía, hermanas, amigas, compañeros de trabajo, lo tienen que decir, que ya, que hay una tía impresionante, Amalia Carbia Bernal, que no la conocía nadie, con que, bueno, que por favor tenéis un carnet, utilizadlo, ¿vale? Dime, dime. Eh, por su necesidad, el marido de Amalia Carbia era, también, el marido republicano, y... Hombre. Hombre, yo sabía que era... Vamos, nadie sabía, hasta que yo lo he investigado, que se casó. Porque, entre otras cosas, mala suerte, estuvo casada meses. El marido se murió a dos pocos meses, ni un año. Pero, aunque hubiera casado mil años, yo creo que tampoco lo sabía nadie, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo, en Valencia, he encontrado el nicho, donde están Terraé, él, y ella. Y cuando yo me enteré que estaba casada, digo, que es Ra, que se ha casado, pues si se ha casado. Y, la única explicación, es que él, era también un ser superior. Entonces, cuando muere, ella escribe un artículo, sobre el fallecimiento, y bueno, decirte que es el hombre que apoya más a la revista Redención, va siempre con la redactora en viaje de propaganda, escribe en Redención, es un poeta, es esperantista, escribe en valenciano. Entonces, tenía que ser una persona excepcional como para que Amalia diga, contigo, hasta el fin del mundo. me dio mucha pena que el marido se muriera a dos, bueno, creo que se casó en el año 21 y en el año 22 había muerto, o algo así, por eso. Entonces, yo por eso, he puesto algunos poemas suyos del marido, porque era, yo creo que era una persona excepcional también, muy sensible, seguro, segurísimo. Se casó con 60 años, no tienen hijos. ¿Cómo se llamaba el marido? ¿Perdón? ¿El nombre del marido? Rafael, Rafael, no sé, no me acuerdo. Una joven que ella. Él se casó con cuarenta y tantos años y soltero, con cuarenta y cinco años ya. O sea que era también, y ella tenía sesenta. Ella sesenta y el cuarenta y cinco. Dime, dime, dime. ¿Sabes por qué su familia se fue a Valencia? Bueno, la familia no se va. La familia se queda en Cádiz. Quien se va primero a Valencia es Ana. Ana se va, creo que en febrero del noventa y siete, vamos, lo pongo ahí deduciendo, porque no lo sé, ¿no? Y se va para ser secretaria de la Asociación General Femenina de Belén Sárraga. O sea, como la mano derecha. Ella es la que se llama primero. Y a María se va tres años más tarde. El por qué, yo, es una suposición, por lo que he leído, pero yo supongo que en Cádiz no podía estar. O sea, yo creo que no tenía, ten en cuenta que en el noventa y ocho, la crisis del noventa y ocho, hay una represión muy grande, una crisis social y económica muy grande, hay un auge del clericalismo increíble. Y entonces tenía que ser un ambiente tan aficiante, tan aficiante, que Amalia dice, yo aquí me muero. Y Valencia era el no va más de la libertad, republicanismo, libertades, mujeres organizadas. Y su hermana está con Belén Sárraga allí. Pues eso es lo que yo entiendo, que dice, pues me voy, donde me pueda desplegar todas mis capacidades. ¿Pero la hermana debía vivir de algo? Vamos, ella era maestra laica. Ah, era maestra. No lo he dicho porque no he dicho otras muchas cosas. Pero ellas son maestras laicas y en Valencia, desde que están allí, ellas, digamos, mal viven como maestras laicas. Los maestros se morían de hambre y los maestros laicos, ya lo siguiente. De hecho, ella es pobre, fue pobre toda su vida, murió pobre, en la miseria, pues como don Ramón Cala, por ejemplo, que murió en la miseria. Quería hablar sobre el movimiento no laito, que fue muy importante. Ahora yo lo repito, sí. Fue muy importante. Hay muchas cosas muy interesantes, porque yo he leído casi todos los libros. Me ha quedado unas pocas de pasión. Sí. Y también me gustaría que hablara un poco de María Marín, que era también de la provincia de Cali. María Marín era una redactora del Progreso, que tuvo desde el año 1908 y el 1909, escribió un montón de artículos relacionados con el feminismo también, y la educación de la mujer, y un personaje también que hay que reivindicar, porque tengo mucha suerte por la puta. Me estoy riendo. Me estoy riendo, ¿no? Sí. Pero lo de ti. No, ya. Es que acabo de mandar para la imprenta María Marín Labrador, otra librepensadora olvidada de Cali. Entonces, es otra mujer. Bueno, para mí, doña María es doña María, pero María Marín Labrador, que nadie ya sabía su segundo apellido, y es un caos investigar un María Marín que haría cien mil María Marín en toda España. Claro, entonces yo he terminado la biografía de María Marín, súper mega importante, interesante, y de todo, y para el mes de marzo lo quiero presentar. Entonces, bueno, vamos a ver. Una cosa importante. Yo he aprendido mucho, mucho, muchísimo. Bueno, yo de la masonería no tenía ni idea, y también iba de revolucionario. Del laicismo de esa época no tenía ni idea, no tenía ni idea de nada. Iba de chulito con la vida, ¿no? Entonces, y por ejemplo, esta gente dice, vamos a ver, yo soy anticlerical, pero no antirreligioso. Entonces, Amalia Cardia tiene muchos artículos donde ella se considera religiosa. En el sentido, ella cree, ella es espiritista, y se muere siendo espiritista. Y hay otra Amalia también que es espiritista. Amalia Domingo Soler, la que hizo un poco, claro. Sevillana, ¿no? La sevillana. Que es sevillana, bueno. Andaluza y así por ahí, ¿eh? Ángeles Otra. Ángeles López Ayala que es sevillana. Bueno. Pues, entonces, ella siempre dice que ella cree en un ser superior, en un espíritu. Ella cree que cuando una persona se muere, pues se muere la parte material. Pero, entonces, ella era creyente, vamos a llamarlo así, y religiosa. Pero lo que no podía soportar, los curas, los mojos, las iglesias, los cristos clavados, y las vírgenes, y todas esas cosas. Decíamos, todo eso es paparrucha, eso es clericalismo. Entonces, todo ese movimiento del siglo XIX, era contra eso, no contra la religión. Lo que pasa es que, es muy fácil, y tú eres un ateo. No, yo no soy un ateo. Yo creo, pero, no voy a creer lo que tú digas, me voy a poner delante de un muñeco, a decirle cosas. Cuando yo quiera hablar con el que está arriba, pues en mi cuarto, cuando yo quiera hablo con el que está arriba. Y no porque tú me lo digas. Entonces, el laicismo, va precisamente, bueno, hay una diferencia entre las escuelas laicas, y las racionalistas. Las racionalistas son, de las de Ferrer y Guardia, y toda esa corriente. Y el laicismo es más de Amalia Carbia. Entonces, pero ella, y María Marín, que fue una maestra laica mucho tiempo, pues decía, vamos a ver, yo en la escuela voy a hablar de la razón, de la verdad, de la ciencia, de cosas que está demostrado. Y luego, tú en tu casa, a tu hijo, le quiere enculcar el catolicismo, la iglesia evangélica. Había muchos protestantes en aquella época. Bueno, pues tú ya lo que tú quieras. Entonces, en aquella época, el catolicismo, no el cristianismo, el catolicismo, era algo totalmente apabullante, totalmente, era algo irracional por completo, era muy fanático. Entonces, todas estas personas, tan inteligentes, tan libres, decíamos, ¿qué hacen los niños y las niñas, comiéndoles el coco, diciéndoles tonterías, cosas fanáticas, cosas irracionales? Entonces, hay un movimiento muy grande, para que la escuela sea laica. ¿Y qué es lo que hacían? Pues, creaban sus escuelitas. En todos los casinos republicanos, Ateneo, Círculos Obrero, había escuelas laicas, o racionalistas. Pero Amalia Carvia, como no se juntaba con gente de partido, digamos, ella era muy independiente, como otras muchas, creaban su propia escuela laica. Como ella había muchas. Entonces, ella tenía su propia escuelita, en su casa. Ana Carvia, con su compañera, eran las dos maestras laicas, en su casa. Y, cuando le hacen todos los homenajes, en el año 32, 33, 34, le agradece, porque es que fueron muchos años, fueron más de 30 años, educando a una generación de mujeres republicanas, y en el laicismo. Y, entonces, es verdad, que contribuyeron a crear, lo que fue luego. O sea, ahí, en el año 33, que todo el mundo, es que, por culpa de la mujer, la derecha, la seda, no sé qué, en Valencia, ganaron los republicanos. Por lo tanto, no es la mujer, ni la mujer. Es que, hay gente que hicieron sus tareas, y hay gente que no. Y le agradecieron, a Amalia y Ana, de todas las maestras laicas, que todas esas republicanas jovencitas, se habían, educado en sus escuelas. Entonces, yo no sé si te he contestado algo dicho. Estoy deseando ver, lo mismo. Dime. Y yo también, me gustaría verlas. Y te voy a regalar una. Mira, yo comentarte, que, primero agradecerte que hayas, investigado sobre, estas mujeres. a mí, a mí el libro me ha costado un montón de trabajo leer. Y, yo, 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 y otra vez, como sacrificio, lo estoy leyendo. Vamos, ha sido muy difícil. Es verdad. Pero lo que me da cuenta es que no será, que estas mujeres de la época, entonces, me da cuenta, de, de los mutilaques hemos estado, con todo el franquismo, todo lo que nos han negado enterado y como muchas veces creemos eso que estamos empezando cosas y mi pregunta sería ¿cómo hubiésemos estado si no hubiese ocurrido el franquismo y hubiésemos podido seguir evolucionando desde ese punto de partida que ya teníamos es que es una pena darse cuenta de esto por ese sentido que era la democracia es que también se ha perdido mucho tiempo a mi me maravilla que yo descubra a esta mujer ¿por qué yo la tengo que descubrir yo? ¿por qué? que tiene su por qué cuando hay académicas, investigadoras profesoras que han tenido la oportunidad porque la conocían para decir, oye, hemos investigado una biografía completa se sabían cuatro pamplinas muchas que no eran verdad pero por lo que sea con la vida cotidiana las cosas que no tienes tiempo que no le da importancia que atende a tantos frentes que tú dices pero las de Valencia está encantada con que ella le haya escrito sobre María Carria porque ella es tan galitana como de Valencia y luego otra cosa que me he dado cuenta leyendo el libro lo que han tenido que sufrir estas mujeres viviendo la guerra y viendo lo que estaba empezando a ocurrir o sea, eso tuvo que ser un sufrimiento y una frustración enorme para ella las mataron o sea, que eso que se me sentió mal por ella y por lo que nos han quitado a nosotras bueno, la palabra feminista que aparece ahí ya en la época que aparece desapareció feminista digamos desde el punto de vista positivo ¿no? sí, sí aquí ha desaparecido no solo en el franquismo es que ha sido es que ha sido después de los primeros años de la transición de la transición no es mi generación no nos daba vergüenza decir que éramos feministas o sea, era un orgullo ser feminista y en las primeras elecciones se presentó Lidia Falcón como por el partido feminista ¿dónde fue aquello? ha sido posteriormente ¿dónde fue aquello? es que han sido los últimos 20, 25 años no sé cuando se ha montado esta historia de que las feministas son unas locas que van por ahí ¿no? no, no, no eso ha sido una cosa rara ¿pero por qué no? porque ese movimiento inicial de Lidia Falcón en la transición que estuvimos ahí ahí se quedó se quedó pues mira y está Lidia ahí todavía ¿eh? las feministas eran feas sí, eran unas locas feas lesbianas no sé qué y ahí se pagó ahí se pagó ahora entonces todas las mujeres profesistas se apuntaban al PSOE o al Partido Comunista o lo que sea pero no lo dejaban de ser feministas se quedaban digamos la parte esa ahí como que esa fue la clave es que se culpa mucho a mi forma de ver al francismo que por supuesto nadie quiere quitar pero la democracia tampoco nos ha preguntado no sé cómo pero yo creo que aquí el problema es un monopolio que es el patriarcado que vive está pero vive y lo dejamos y cuando nos vaya donde se burro ya no nos parará nadie pero mientras tanto da igual quien esté en el gobierno y quien no esté bueno yo creo en esa época de 1918 19 20 digo ahí las feministas eran feministas lo decían lo publicaban y criticaban al patriarcado a los machistas todos los partidos eran machistas 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 la lucha de Clara Campamor y decíamos ve por favor pues después de de la dictadura todos los partidos eran machistas pero hasta aquí todos pero todos 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 con lo cual ha tenido que ser otra vez un proceso muy lento de recuperación de recoger referentes de investigar eso es que no nos paremos es que siguen siendo que no es que ya es que siguen siendo partidos machistas que enturan masculinizadas a tope a tope a tope y como Durmany pues es que tenéis que estar siempre pa 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 y estas mujeres es que yo digo que eran muy feministas pero mucho antes que nada soy una feminista y no me vengáis con más historia y los derechos son los derechos y ya está no la cosa posibilista espérate porque podemos conseguir un voto podemos no sé qué que no que me dé mis derechos que son míos y esa consecuencia a lo mejor pues no se ha tenido en estos años hasta en los últimos tiempos a ver si puede explicar un poco el enfrentamiento que tuvieron el consejo nacional con el consejo supremo y con la ANE uff eso es un punto también sabes claro hubo una insinción entre las mujeres feministas o burguesas con las feministas que no eran mujeres bueno es que aparte de burguesas y no burguesas yo diría las feministas de verdad y las de pena que las había de las burguesas y de las no burguesas entonces la pelea que tiene Ana Calvia sobre todo que es la que tiene las ideas súper claras es que el feminismo tiene que estar al margen por ejemplo de la política de la religión que el feminismo es feminismo que como nos metamos ahora con políticas religiones no sé qué no sé cuánto y era en parte como muy purista y desde aquello que no nos metamos con historias los derechos de las mujeres los derechos de las mujeres y todo el que se sume aquí viene por el otro bando había un politiqueo increíble o sea todas las de Madrid eran gente muy politiquilla muy falsa con mucho interés es que para empezar eran grandes señoras no tenían problemas económicos digamos que eran feministas de salón yo creo que por ahí se escribe también y estas mujeres no eran feministas de salón eran de corazón entonces yo creo por ejemplo digo ¿por qué desaparece redención desaparece la liga? yo pienso que las aburren o sea que se desmoralizan que dicen que no hay forma no tienen recursos económicos y las de Madrid porque vamos históricamente ahí en el libro viene es muy curioso que las de Madrid basta que en el año 18 salga la liga española y se enteran hostia que las de Valencia han creado la liga española y las de Madrid se dan pata en el culo a los pocos meses está la AME y a los pocos meses la UME coño está claro porque lo hacen o sea es que no quieren que ellas tengan un protagonismo la quieren tener ellas y a partir de ahí se van peleando entre ellas hay peleas hay intereses y estas mujeres dicen aquí vienen tantas peleas y tantas historias la mujer los derechos a la mujer el feminismo dejado de pelea las rencillas personales entonces yo creo que hay Ana en los artículos que vienen en el libro y en la revista hay más todavía yo creo que es la única que dice este es el objetivo que no nos desviemos vámonos a por lo que nos ha unido aquí que es el feminismo mientras que las de Madrid son políticas algunas están ya afiliadas a los socialistas las otras tienen medio católicas las ramas estas entonces hay ahí cosas muy raras y ellas dicen que no quieren pelea que lo que quieren es unidad y acción pero en esa época hay muchas bueno en el libro yo no lo sabía tampoco son peleas divisiones una se va con la una después se va con la otra de hecho en el consejo supremo feminista no están las de la UME las de la marquesa del DER claro que estuvo ahí en Valencia que tuvo contacto con los de la liga española ahí hubo muchos tejemanejes típicos de gente que no es de corazón que militan por lo que sea entonces yo creo que estas mujeres que son auténticas y por eso desaparecieron y se quedaron ahí solitas hasta que en el año 31 una carta que ahora campamó compañeras que bien lo has hecho aquí estamos las feministas de Valencia todavía no organizadas pero que estamos aquí entonces bueno no sé esa es una época muy confusa que ahí yo he creído aclararla un poco porque en ningún sitio viene porque como no se ha conocido la revista de atención donde te van contando todos los tejemanejes los vericuetos no todos pero bueno algunos yo lo que pienso también es que las mujeres no somos ángeles somos como los hombres igual en los sentidos negativos es decir que cuando hay una organización femenina o hay 100 organizaciones femeninas o 4 pues pasa como con las organizaciones masculinas se pelean o sea porque hay intereses y hay legos y hay de todo entonces lo que ha debido pasar en España digamos después de la primera transición que es donde había más esa efervescencia feminista ha sido pelea ha sido pelea yo fui no sé en el año 80 y algo a Santander o San Sebastián al norte a un encuentro de feministas independientes entonces ya era un un trozo digamos del feminismo ya estaba en Barcelona entonces había las feministas independientes que eran las más hippies vamos a ponerle ¿no? las más hippies de todas y entonces se separaban de las otras y hacían su congreso de feminismo independiente y entonces bueno allí las cosas que salían en el año 80 eso se ha olvidado ya se ha olvidado ya entonces en los años entre el final de los 80 sobre todo del 90 en adelante feminismo ya se queda en la universidad yo creo la de feminismo yo por lo que conozco de Cataluña que he estado viviendo allí sí hay muchísima cosa dentro de las facultades porque es cuando empiezan los departamentos de historia de la mujer de historia de género son Cataluña que empieza el feminismo de profesión en Cataluña de los centros de barracias de avances de los centros de avances están los másteres los departamentos de historia ahí pero se queda se queda ahí y luego en los partidos políticos las mujeres estaban en pero las mujeres somos también eso yo digo no somos ángeles somos como todos de la cultura de la que de la cultura ¿alguna cuestión más que os interesa? muchísimas cosas habría dime compañero a mí me gustaría hacer una pregunta que es esta pregunta es el motivo por el que he venido a esta conferencia tiene que ver un poco es claro mejor lo parece un poco frígola porque no tiene que ver concretamente con el feminismo y con el tema tan interesante o tan necesario de Amalia Carvia Bernal yo te hago esta pregunta y si no y si tuviste algo pues luego te pregunto más y si no no ¿tú tienes constancia de que esta señora maestra era conocida como una maestra feminista ¿no? quiere decir la gente del pueblo más o menos la conocía como esta señora es una maestra feminista ¿no? ¿no? roja o algo así es que tiene que ver algo como como líder hacia un movimiento ¿quién quiere que te conteste? la pregunta es como han investigado más imagino han manejado las fuentes ¿no? esta pregunta es que es de ser la hice yo tal vez a alguien que te dio clase a ti de historia Antonio Orozco Aguavita yo no soy historiador yo conozco Antonio Orozco pero no soy historiador de bueno pero él era historiador yo le hice una pregunta hace muchos años no sé si él me volvió a bien estar y tiene constancia de que esta mujer amable ayudara a evitar un aborto ¿no? por sus principios feministas a una señora de 13 en el puerto de Santa María en el año 38 en la obrera civil ¿te suena de algo? es imposible porque ella vive en Valencia desde el año 1900 y no se mueve de Valencia va a cortes a ver a su hermano hasta el año 32 que ella fallece ella no se mueve de Valencia que a través de ella ella llamara buscara y dijera oye mira nuestra señora no 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 ni tengo noticias no no carta ojalá todas las cartas que tuviera ella que ella se carteó con media España con Ferreri Guardia con mucha gente todo desapareció el 1 de abril del 39 a ella cuando la detienen en septiembre lo único que le encuentran es un folletito que le regalaron que le hicieron en su homenaje con lo de la insignia de caballero le encontraron le encontraron los últimos artículos que publicó en el pueblo de Valencia y poco más la policía no encuentra nada más en su casa ni más libro que tuvo que tener porque era una lectora empedernida cartas que se carteaba le digo con todo el mundo hubiera sido un documento valioso o sea que cartas cero ninguna carta y además a mí me extraña mucho muchísimo pero es que lo del puerto de Santa María es que como no me cuadran las épocas si tú me dices en 1894 no no yo te digo que en esa época no tiene relación ni con el puerto ni con Jerez ni con nadie además en el año treinta y tanto te digo que ella tiene setenta y siete años no permite una lógica te digo que no puede ser vamos que si vale lo que no me cuento como con mi familia y con un brigadista internacional ¿no? y y y las palabras son amante y maestra republicana o feminista republicana maestra ese es lo que yo tengo y bueno ten en cuenta que a lo mejor ahora Amalia es un hombre raro quizá en aquella época había miles de Amalia por desgracia para mí que lo tuve que investigar y no siempre porque había una reina doña Amalia no sé qué y hubo muchas niñas Amalia Amalia había por todos lados pero en su talante de feminista si hubiera apoyado a una mujer burguesa que hubiera decidido no abortar cuyo padre hubiera querido que ella abortara ¿tú crees que en ese talante ella estaba? si es que no yo no lo sé yo te digo si el trasfondo del tema es en plan humanista mira ella en la masonería el nombre simbólico que adoptó es piedad piedad su hermana verdad Ana ella piedad y yo le digo que esa es la característica de ella toda su vida una mujer piadosa lo mató por los demás compasiva para ayudar generosa entonces si la idea es que va a ayudar al prójimo te digo Amalia ayuda al prójimo a pesar de todo pero bueno pues si si bien alguna intervención más me parece por la hora que sería oportuno que termináramos por supuesto estaríamos aquí muchísimo más Manuela Misa te da por las gracias te emplazamos con tu nuevo libro de María Marín cuando tú quieras esta es tu casa estaremos encantados de que de que vengas y a todas las amigas compañeras de María Violeta a todos los asistentes en general pues quedamos emplazados para el nuevo trabajo de Manuel le damos las gracias el Ateneo siempre con con los visitantes ilustres tiene un un pequeño reconocimiento que te voy a hacer entrega en nombre de la y con los no ilustres muchas gracias muchas gracias